Es mediados del siglo XIX y un grupo de médicos rodean una mesa que tiene un cadáver abierto. Una audiencia de hombres de ciencia observa con asombro cómo esos doctores extraen órganos del cuerpo e intentan explicar la causa de la muerte. Esta es una nueva época, una nueva era, pero mientras que algunos de esos hombres son leyendas por derecho propio, todavía son bastante ignorantes. Aquí está el por qué. Después de la disectomía, un hombre se apresura a entrar y le dice a los médicos que deben lavarse las manos antes de volver a sus hospitales. ¿Podría salvar vidas? Dice, esto es absurdo, le grita un doctor. ¿Por qué, en nombre de Dios, se lavaría uno las manos? Salga de aquí, imbécil iluso. Bienvenido al triste, maravilloso y loco mundo de cómo empezó el lavado de manos. Verás, en ese momento esos médicos estaban de hecho a punto de cambiar el mundo. Fueron campeones en una era que podría llamarse la iluminación médica. Era la época en que los cirujanos comprendían el cuerpo humano mucho mejor que antes, cuando ya no se culpaba a una persona con sensibilidad demoníaca de las enfermedades y dolencias. Abrir los cuerpos no era nada nuevo. De hecho, en el siglo XVII, la compañía de cirujanos de Londres a menudo diseccionaba asesinos condenados en público, después de haber sido colgados, por supuesto. Londres no era del todo westeros, aunque los robos de cuerpos estaban de moda porque esos médicos y cirujanos necesitaban más entrenamiento. Estos cirujanos eran como reyes en la época de la década de 1850. La disección no era nada nuevo. Pero en Londres y en toda Europa, los médicos no solo veían cómo funcionaba el cuerpo, sino que ahora se dirigían al mundo de la anatomía patológica. Es decir, la disección como una forma de encontrar la causa de la muerte. Así que ahora imagina que un día algunos de los principales cirujanos del mundo están haciendo lo suyo y entra un hombre que les dice que se laven las manos. Piensan que este tipo está alucinando y se ríen de él en el hospital. Este tipo no estaba alucinando, y de hecho, podemos agradecerle por cambiar el mundo. Podemos agradecerle que haya salvado innumerables vidas, y por eso a veces lo llaman el salvador de las madres. Fueron los doctores los que fueron ignorantes e ilusos. También apostamos a que la mayoría de ustedes nunca han oído hablar de este héroe, cómo cambió el mundo y cómo murió tan salvajemente. Les garantizamos que esta es una de las mejores historias que han escuchado. El hombre del que hablamos fue un tal Ignace Semmelweis, y nació el 1 de julio de 1818 en lo que hoy es Budapest, la capital de Hungría. Se licenció en medicina y luego se centró en una rama de la medicina llamada obstetricia. Si no sabes lo que es eso, se refiere al parto. Ah, ok, entonces este tipo no era uno de esos cirujanos heroicos, estás pensando. La respuesta es no. Semmelweis fue a trabajar como profesor asistente en la primera clínica obstétrica del Hospital General de Viena. Era el año 1846 y la ciudad de Viena era un centro de ciencia y arte. En esa época, muchas mujeres pobres o prostitutas se quedaban embarazadas y luego mataban al bebé. Esto se conoce como infanticidio y era bastante común en ese entonces. Esta clínica, donde trabajaba nuestro buen doctor, acogía a mujeres embarazadas e incluso ayudaba a criar al niño. Este era el trato. El hospital dijo, oye, ven a tener a tu hijo aquí. Nuestros nuevos doctores y enfermeras pueden aprender una o dos cosas si usted obtiene cuidado de niños gratis. También hay que recordar que muchas mujeres murieron durante el parto en ese entonces. Esos doctores y parteras realmente necesitaban ese entrenamiento. Pero Semmelweis pronto comenzó a notar algo realmente extraño. Había una primera y una segunda clínica en el hospital, y Semmelweis vio que así morían más mujeres después de dar a luz en la primera clínica. De hecho, todo el mundo sabía esto. Las mujeres rogaban ser enviadas a la segunda clínica. Algunas de ellas incluso dieron a luz fuera del hospital y luego fingieron que habían tenido al niño accidentalmente en el camino a el hospital. De esa manera podían seguir recibiendo atención infantil gratuita. Otras mujeres se arrodillaron y suplicaron a los médicos que no las enviaran a esa primera clínica mortal. El lugar era una verdadera trampa mortal y Semmelweis y las mujeres lo sabían muy bien. Verás, las mujeres que murieron después de dar a luz estaban muriendo de algo llamado fiebre puerperal, también conocida como fiebre de parto. Es una fiebre que una mujer contrae por una infección uterina después de dar a luz. Lo que realmente sorprendió a Semmelweis es que más mujeres en la primera clínica estaban recibiendo esto que las que daban a luz en las calles. Seguramente la clínica debería ser un ambiente más seguro, pensó. El hombre entonces comenzó a mirar los datos. Vio que algunas de las salas estaban atendidas por parteras, otras por estudiantes de medicina y otras por médicos capacitados. ¿Adivina qué? Murieron muchas más mujeres que habían sido tratadas por la gente más educada. Los médicos. Las mujeres tenían cinco veces menos probabilidades de contraer la fiebre mortal si su bebé nacía de una partera. ¿Qué es esta deformidad de la razón? Se preguntó Semmelweis. Y así comenzó a hacer algunas rondas en los pabellones. Notó una gran diferencia y era que en las salas de las parteras, las mujeres tenían a sus hijos de lado y en la clínica de los médicos daban a luz de espaldas. Ok, pensaba Semmelweis, es solo una cuestión de ángulos. Ordenó que todas las mujeres dieran a luz de lado. ¿Funcionó? No. Siguieron muriendo al mismo ritmo en la clínica de los doctores. Estaba perdido por una explicación, pero luego vio que después de que una mujer muriera en la primera clínica, un sacerdote caminaba por los pabellones haciendo sonar una campana. ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero Semmelweis se preguntó si el sonido de una campana de la muerte estresaba a las mujeres, y esto de alguna manera las enfermaba. Dejó de tocar la campana por un tiempo. Esto, por supuesto, era una posibilidad remota y no funcionó. Semmelweis se frustró tanto por todo esto que se tomó un poco de tiempo libre y tomó un poco de aire fresco en la campiña austriaca. Aún así, le molestaba todos los días. ¿Por qué todas esas mujeres morían en esa clínica? Simplemente no tenía sentido. Luego, cuando regresó al hospital, recibió más malas noticias. Su amigo, un patólogo, acababa de morir. Había estado haciendo una autopsia a una mujer que había muerto de fiebre de parto. Se había pinchado el dedo durante la autopsia y su sangre se había mezclado con la de ella. Posteriormente tuvo fiebre y luego murió. Semmelweis entonces notó algo. Su amigo, el patólogo, había tenido los mismos síntomas que alguien con fiebre de parto. Fue un momento un poco eureka. Sabía que la fiebre no era solo algo que las mujeres embarazadas podían contraer, sino que era algo que podía propagarse. Luego tuvo su segundo momento eureka. Se dio cuenta de que los médicos de la primera clínica hacían muchas autopsias, pero las comadronas de la segunda no. Pensó en su amigo patólogo muerto y empezó a conectar los puntos. Esta enfermedad, según su hipótesis, puede ser llevada de una persona a otra. Todo esto puede parecerles muy elemental a los que están viendo este video, pero deben recordar que la ciencia de los gérmenes aún no se había inventado. Los médicos habían escrito durante años teorías sobre cómo se propagaban las enfermedades, pero los microorganismos y los patógenos no se entendían. Semmelweis consideró que en algunos de esos cadáveres que se estaban diseccionando había pequeñas partículas de enfermedad. Después de investigar un poco más, un médico transfería esa enfermedad con sus propias manos a una mujer embarazada. Las partículas de la sangre de los cadáveres iban a parar a la sangre de la mujer y luego ella moría, infectada por una persona muerta, siendo el vector el médico bueno pero ignorante. Semmelweis le dijo a todos que se lavaran las manos con agua y jabón, y después con una solución de cloro. Este último es en realidad un increíble desinfectante, pero Semmelweis no lo sabía porque no entendía realmente los gérmenes. Solo les dijo que lo usaran porque despejaba el olor de los cadáveres en las manos de los médicos. Lo que pasó después, por supuesto, fue que de repente muchas mujeres no tenían fiebre en la primera clínica. Lavarse las manos fue un éxito. Las mujeres ya no rogaban que las llevaran a la segunda clínica o tenían a sus bebés en secreto en las calles. Semmelweis le habló a la comunidad médica en general. Dijo, chicos, ¿saben qué? Lavarse las manos salvavidas. Tengo los datos para probarlo. Es incontestable. Ustedes, los que hacen autopsias, están propagando la enfermedad. De hecho, todo el mundo debería empezar a lavarse las manos. De alguna manera detiene la propagación de enfermedades. Pensaron que estaba loco y siendo los reyes de la comunidad médica, algunos de los principales cirujanos descartaron totalmente la idea de Semmelweis. ¿Qué? Algunos cirujanos pensaron, ¿estás diciendo que nosotros, los salvavidas, la primera línea de la ciencia médica, en realidad estamos matando gente? Sí, dijo Semmelweis. Por favor, lávense las manos. Hizo muchos enemigos. Semmelweis tenía razón, pero también estaba bastante obsesionado. Se enfureció y deliró sobre el lavado de manos. Gritaba desde los tejados y a los altos cargos de la comunidad médica no les gustaba. No les gustaba para nada. Aquí había un advenedizo tratando de decir que los médicos mataban a sus pacientes porque llevaban monstruos invisibles en sus manos. Eso era ciencia o brujería. Lo que pasó fue que lo despidieron del hospital. Y sí, por supuesto, las mujeres embarazadas empezaron a morir de nuevo. Eso es porque los médicos dejaron de lavarse las manos. A Semmelweis lo difamaron y lo llamaron loco. Le hicieron un escándalo. Lo reprendieron, como si fuera un loco charratán que difunde información errónea. La ciencia se basa en hechos, dijeron. Hechos observables, no en pequeñas partículas invisibles que viajan de los cadáveres a las mujeres embarazadas a través de un médico. Semmelweis se encontró difícil conseguir un trabajo después de eso. Lo arruinaron y él estaba muy por delante de todos ellos. Aunque al principio no se rindió. Salió de Austria y viajó por Europa, diciendo a los profesionales de la medicina que si empezaban a lavarse las manos, las enfermedades se propagarían con menos facilidad. Nadie le creyó, o no mucha gente. Unos pocos científicos británicos estaban de su lado. Semmelweis sabía que podía salvar vidas, pero casi nadie lo escuchaba. Deberíamos decir que algunos jóvenes estudiantes y médicos se fijaron en Semmelweis y probaron sus métodos de desinfección. Pero la vieja guardia de la ciencia no quiso escuchar. Controlaban las puertas para cambiar y no iban a dejar entrar a un húngaro relativamente desconocido en el más alto de los castillos. Semmelweis terminó trabajando en Hungría y de hecho salvó toneladas de vidas en un hospital llamado San Roque. Y eso fue porque durante un brote hizo que la gente se lavara las manos. Bueno, les hizo lavarse las manos todo el tiempo. La tasa de mortalidad hospitalaria mejoró mucho después de que Semmelweis apareciera armado con datos y hechos sobre el jabón y el cloro y la propagación de enfermedades. Le dieron el puesto de profesor de obstetricia en la Universidad de Pest. Pero ¿sabes qué? Los llamados líderes de la ciencia en Viena todavía lo rechazaron. Algunos de ellos incluso llegaron a decir que Semmelweis hablaba tonterías. Sin embargo, no se rindió y escribió un libro, La etiología, concepto y profilaxis de la fiebre de los niños. Esto mostró cómo sus regímenes de desinfección ya habían salvado vidas y podían salvar millones más. El libro fue rechazado por la comunidad médica. Cuando dio charlas por toda Europa fue virtualmente abucheado fuera del escenario por los dinosaurios de barba gris de la medicina. Deberíamos decir aquí que en esta época Semmelweis era relativamente joven para alguien que estaba haciendo avances importantes. Solo tenía unos 40 años. Se enojó cada vez más y un día se quebró. Esto podría haber sido causado por la sífilis, pero no lo sabemos. Podría haber sido por el estrés. Hay opiniones encontradas, pero es probable que haya tenido un colapso mental debido a que fue rechazado rotundamente y sabiendo que podía salvar a tanta gente. A la edad de 47 años fue internado en un manicomio y murió pocos meses después. No está muy claro cómo murió. Parece que tenía una herida en la mano y esa herida se infectó. Esto lo llevó a la sepsis y luego a la muerte. La razón por la que se hizo esa herida, sin embargo, es bastante molesta considerando lo que este gran hombre había logrado. Verán. Fue llevado al manicomio por un famoso médico austriaco llamado Ferdinand Ritter von Hebra. Le dijo a Semmelweis que quería llevarlo a ver un paciente. Una vez que Semmelweis se dio cuenta de que no había ningún paciente y que había caído en una trampa, trató de escapar. Los guardias le pusieron una camisa de fuerza y posteriormente le golpearon bastante fuerte. Fue arrojado a una celda oscura, ocasionalmente bañado en agua fría, y esa herida en su mano se enconó hasta que su sangre fue envenenada. Dos décadas después de la muerte de Semmelweis, Luis Pasteur, el famoso biólogo y microbiólogo francés, confirmaría que Semmelweis tenía razón. Pasteur demostró que las partículas infecciosas propagan la enfermedad, y ciertamente la fiebre de parto. Sus experimentos en la teoría de los gérmenes, esa de los patógenos que propagan enfermedades, fueron innovadores y demostraron que Semmelweis tenía razón todo el tiempo. El científico británico Joseph Lister, que ahora es llamado el padre de la medicina antiséptica, algunos años más tarde dijo que Semmelweis debería ser aclamado como un héroe. Finalmente la ciencia médica le creyó. Lister escribió, Pienso en él con gran admiración por su logro, y me llena de alegría que por fin le den el respeto que se le debe. A veces la vieja guardia rechaza las ideas nuevas e innovadoras, y eso sigue ocurriendo hoy en día. Pero hay un final feliz en esta historia, porque cuando eso sucede y resulta que la comunidad intelectual más amplia está equivocada, tenemos un término para lo que sufrieron. Este término es el reflejo de Semmelweis. Para más cosas que deberías temer, ve a ver hombre resistente al frío y hombre alérgico al frío, condiciones médicas raras. O si eso no es de tu agrado, echa un vistazo a esto.